En horas de la mañana de este miércoles 28 de abril se vivieron momentos de tensión en las instalaciones del CDB, cuando un recluso de este centro carcelario se dio a la fuga. En horas de la madrugada se presentó un hecho donde una persona que se encuentra retenida en el CDB aprovecha y hace una ruptura de una celda en la que se encontraba retenido y por un orificio alcanza a fuzgarse de las instalaciones. Las autoridades llegaron hasta el sector para llevar a cabo un operativo de plan candado en las comunas 5, 6 y 7, pero no fue posible dar con el paradero de esta persona. En estos momentos estamos en operativos precisamente para lograr la ubicación de esta persona. Sin embargo, unidades del Departamento de Policía del Magdalena Medio siguen con la búsqueda para dar con el paradero de este reo.